Cucaracha, New York, Human, Bynastep, y Sport. Ay, se llama Sport. ¿A todos se llama Sport? ¿Unestop? Sí. Una vez más. Sí, por favor. ¡Repeat! Sí. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4.